El presidente municipal, Mauricio Trejo Pureco, entregó al Pleno del Ayuntamiento su tercer informe de gobierno del estado que guarda el municipio de San Miguel de Allende, en donde destacó que en el tema de seguridad los indicadores han disminuido, siendo esto clave para que el municipio se encuentre en paz. Realmente tenemos un San Miguel más seguro, las cifras dicen que sí. Tenemos un San Miguel con programas de desarrollo social que han alcanzado muchísimas familias sanmiguelenses, por supuesto que sí. Tenemos un San Miguel de Allende que ha recuperado espacios públicos y que ha construido infraestructura deportiva en cifras récords, por supuesto que sí. Tenemos un San Miguel de Allende que fue certificado por Calea en su cuerpo policíaco, por supuesto que sí. Y lo que les dije, ¿tenemos un alcalde que es capaz de pedir disculpas públicas? Sí. ¿Tenemos un alcalde que es capaz de defender en el ámbito que sea su puesto y su municipio? Por supuesto que sí. ¿Tenemos un equipo comprometido? Claro que sí. ¿Alcanzó el dinero para todos los proyectos que se tenían para cumplir el programa 2022, 2023 y 2024? Por supuesto que sí. En cumplimiento con su responsabilidad de informar, el alcalde de San Miguel de Allende señaló que son tres años en los que se logró un desarrollo social integral para los sanmiguelenses. Pero sobre todo en materia de seguridad, en serio. Las cifras oficiales ahorita van en 30 al día de hoy, que aún así son lamentables, penosos, pero que haya una reducción quiere decir que le estamos cumpliendo a los sanmiguelenses. Mauricio Trejo dijo que si bien no hace un evento para la ciudadanía como en muchos lados están acostumbrados, en días posteriores platicará con los sectores de los avances dentro de esta administración 2021-2024 y de los años que están por venir. Para más de acá, Adrián López.